Señoras y señores, aquí continuamos con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren los buenos días al doctor Fulgencio Severino, que como cada lunes nos acompaña aquí en este espacio diario 16, para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme siempre los lunes compartir con él. Doctor, mi cariño de siempre. Gracias, Miosotti, buenos días a ti, buenos días a los amigos y amigas televidentes. Doctor, quiero iniciar, ya por fin, ya se había dado a conocer en la Cámara de Diputados y había sido aprobado, luego ayer en la mañana en el Senado de la República se aprobaron los 45 días y solamente falta en qué va a consistir los 45 días del periodo de estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, que me imagino que va a trazar las pautas en este día. Para el doctor Fulgencio Severino, con esa capacidad enorme que tiene y como médico también, ¿en qué tendría que consistir lo que diga el presidente en el día de hoy, si acaso pasa en el día de hoy? Bueno, siempre hay que mirar el contexto en el que estamos. Estamos en una situación de alta peligrosidad. Si observamos el boletín de ayer, estamos hablando de una, el 50% de la unidad de cuidado intensivo que hay en la República Dominicana están utilizadas, estamos hablando de una 250 más o menos. la velocidad de transmisión del virus ha sido muy elevada después del proceso electoral. Como he dicho en otras ocasiones, la epidemia hay que manejarla en el contexto en el que estamos en cada momento. Ahora es un momento de erradicar la velocidad de transmisión. Quiere decir, aunque se mantiene a una velocidad de duplicación de 30 días, es decir, cuando uno mira 28 a 30 días, es la velocidad en la que se está duplicando, que desde el punto de vista epidemiológico se puede decir que es largo ese periodo, no es lo mismo cada 5 días o cada 10 que cada 30. Sin embargo, la cantidad de pacientes infectados activos que hay, hace que aún un 5% de transmisión hace que un sistema sanitario tan débil como el nuestro, en poco tiempo esté totalmente colapsado, en poco tiempo. Entonces, yo no, tenemos que tener bien claro, como siempre ha pasado en la epidemia acá, que la transmisión es un poco más elevada que la que reportan las autoridades, porque nosotros en este momento... Más de lo que dicen. Sí, claro. Yo he escuchado al ministro, por ejemplo, para que usted me diga su respuesta en ese sentido, decir en los últimos días, no, nosotros no hemos colapsado, nosotros al colapso no hemos llegado. Bueno, no se ha llegado al colapso porque todavía hay cama disponible y se dice que hay colapso cuando tú no dispones de camas. Exactamente. Todavía nosotros no la tenemos, por eso dije la tendencia. Ahora, ¿dónde está la problemática actual en la República Dominicana? Que el número de casos diarios que se le van agregando, tomando en cuenta que hay una población vulnerable muy importante en la calle, va a crear una situación de caos en el sistema sanitario en poco tiempo. Si tú te pones a ver un crecimiento en el uso de la unidad de cuidado intensivo entre el día de ayer y el antes de ayer o entre el antes de ayer y el detrás de ayer, porque es variable, o sea, no hay una tendencia que uno pueda... Si está aumentando diariamente un 10%, no se puede decir, pero hay días que te aumenta un 20%. Y si tú tuvieras un aumento permanente de un 5%, tú estarías hablando que en poco tiempo, estaríamos hablando en 20 días, estarías utilizando 20 camas más, 100 camas más, y estaríamos hablando de más de 300 pacientes en cuidado intensivo, 350, que ya no hay capacidad para tener. ¿Cómo usted evalúa eso hablando de 20 días más, cuando supuestamente ya nosotros estamos hablando que vamos a tener 45 días de un periodo de estado de emergencia que se supone que en 20 días vamos a estar mejor que ahora? Bueno, por eso estoy diciendo que las medidas que toma el gobierno son muy importantes. Si me tocara a mí... Exactamente. Si me tocara a mí como funcionario de salud, yo cerraré el país por dos a tres semanas, totalmente, en la situación en la que estamos. Aquí hay un error, y yo en otro programa aquí contigo lo he dicho, no hay ninguna posibilidad de que la economía sobreviva si no se retringe el virus, no hay ninguna posibilidad. No sé si en una ocasión aquí dije que los valores que estaba dando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional alrededor de cómo iba a impactar el virus en la economía era un escenario que no era el dominicano, que el escenario que el dominicano estaba teniendo en un escenario de largo plazo y que el nivel de impacto iba a ser mucho mayor. Ya tuviste recientemente, hace apenas una semana, que la CEPAL dijo que la economía dominicana iba a decrecer en menos 5.3%, y va a ser mayor. O sea, nosotros en pocos días tuvieron muchas empresas contagiadas a la mayoría de sus trabajadores, porque hay que entender que el virus está por donde quiera, con el agravante, que lo he dicho también en otra ocasión, en este programa y lo voy a reiterar, no hay seguimiento de los infectados y de los contactos. Y eso quiere decir que si tú no tienes prueba, aquí la gente está pasando la descaín con la prueba. Tengo que hacerle una pregunta ahí mismo, que después se escapa, y no sería recomendable que dentro de las medidas sea sobre la base de cama y prueba, porque si usted no gana nada con cerrar el país, si no le hace la prueba a la gente. Sí, pero el tema es que hay una incapacidad real, el gobierno ha mostrado dos incapacidades. Ah, doctor, pero no podemos estar hablando de incapacidad a esta altura de juego. Lo que te quiero señalar es que si tú no tienes la prueba, tú no la vas a tener en dos semanas. Sí, pero perfecto. Es decir, tú necesitas... Pero nosotros estamos batallando desde febrero con lo de la pandemia. Pero es lo que te estoy diciendo, para que las pruebas tengan validez, las pruebas tendrían validez, si tú estás acompañando esa prueba, de acciones como son, por ejemplo, perseguir a los infectados, los contactos, aislarlos. Si tú no tienes eso, la prueba no te sirve, porque la prueba nada más sirve para tú diagnosticar y aislar. Y perseguir. Es decir, si tú no vas a hacer eso, la prueba no tiene ninguna función. La gente se desespera. Pero yo le digo, si usted no tiene síntomas, la prueba no le va a servir para nada. Ahora, ¿para qué sirve la prueba? Estamos partiendo de gente que tenga los síntomas del COVID. Sí, pero lo que le digo es, ¿para qué sirve la prueba? Para aislar a un paciente que esté de positivo y caerle atrás a todos los contactos para aislarlo también, porque tú lo que andas es detrás, no del paciente. Tú andas detrás de la transmisión, porque cuando aparece un infectado, lo que tú necesitas es que esa persona no siga infectando, porque la mayoría de la gente se va a infectar y no va a ir a un hospital. Esa es la mayoría. Ahora, el tema es que mientras más gente infectada hay, independientemente que la minoría es la que va a llegar al hospital, mientras más hay, más va a demandar el hospital. Doctor, es que si usted no sabe si tiene o no, con lo que usted se determina, que usted tiene o no, ¿y con la prueba? Sí, pero estamos claros en eso. Yo creo que ningún sistema de vigilancia epidemiológica puede funcionar si no hay prueba. Pero lo que quiero señalarle es que en República Dominicana adicionar a la falta de pruebas hay la falta de seguimiento de los infectados y de las personas que han entrado en contacto con los infectados. ¿Y quién es que le tiene que dar seguimiento? El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, que no han hecho ese trabajo en estos cinco meses de pruebas. Por eso digo... Y entonces, ¿y a quién entonces? Porque lo lástima es que ellos no lo hicieron, pero entonces no hay régimen de consecuencias. Pues debería haber un régimen de consecuencias que le diga, pero ven acá, pero usted cobró durante todo ese tiempo, entonces usted no trabajó. Pero lo que digo es que en este momento lo que hay que entender es que hay una velocidad de transmisión que va a afectar a todas las empresas y va a afectar a toda la actividad de República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Si usted produce una cuarentena total durante 14 a 21 días, ya usted no tiene que perseguir a nadie porque todo el mundo se va a quedar en su casa. Pero debió haberlo hecho desde el primer momento. Ah, no, eso está claro. Recuérdate que la sociedad de médica, el colegio médico y 53 sociedades, al principio lo solicitaron. El tema es que mientras más se aproxima al caos, mientras más se... Además, ¿qué usted...? Yo le puedo hacer una pregunta, doctor. ¿Usted tiene su vida entera como médico? Yo creo que usted echó hasta los dientes en la medicina. Ya sé, ya sé, ya sé mucho. ¿Cómo usted piensa que mandando a la gente para la casa 15 días y el que tenga los síntomas, que esté mal y necesite una prueba, que se vaya para su casa? No, no, no. ¿Y que eso lo va a salvar? No, no, vamos a poner en el contexto. El contexto de la epidemia tiene dos manejos. Un manejo que es el hospital para aquellos pacientes que están en situaciones moderadas o severas de la enfermedad. Es decir, que hay que esperar a ponerse grave. Sí, claro, porque no se puede internar a todos. Imagínate que internáramos a 20 mil personas. No hay cama para 25 mil. No, yo le estoy preguntando para que usted le vaya contestando a la gente. No, no, le estoy diciendo... Es decir, usted manda a que se encierre a la gente y el que está mal ya de salud, que tiene síntomas... Se interna, se hospitaliza, se hospitaliza. Ajá, ¿y cómo lo van a hospitalizar? Si van a los hospitales, no hay forma. Pero no, pero estoy diciendo... Porque yo conozco de gente que no ha podido ni hacerse prueba ni ha podido ser atendida en un hospital. Sí, pero estoy diciendo que estamos en este momento, en un momento de caos de la epidemia. Por eso te dije cuando me hiciste la pregunta que el momento de caos que se está viviendo en la que hay poca cama ya, poca cama de las que se han dispuesto. Porque aunque se están ofreciendo que la semana que pasó ya iban a abrir el Luis Eduardo Aibar y no lo abrieron, vamos a ver si esta semana finalmente lo abren, que iban a disponer de múltiples hospitales, pero fundamentalmente donde más se necesitan es el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago, que están teniendo, son provincias o municipios con un alto volumen de personas y el contagio es sumamente elevado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es que vamos a tener la mayor demanda de camas. Entonces, esas consecuencias de estos cinco meses sin una autoridad que haya operado nada, ya eso se queda así, y borrón y cuenta nueva. No, es decir, tú sabes que yo he dicho que espero que en algún momento a alguien por las consecuencias del mal manejo de la epidemia y haber agarrado la epidemia solamente para hacer política y negocio, alguien tiene que pagar por eso. Ahora, eso le corresponderá a las nuevas autoridades porque el pueblo le dio su castigo. O sea, la respuesta del pueblo fue votar en contra de ellos. Ahora, ya desde el punto de vista de sus acciones... Mientras tanto, los muertos no se devuelven. Los muertos no se devuelven, por eso digo, y vuelvo a insistir, en el contexto actual, 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 si yo fuera el presidente electo, estuviera discutiendo con el presidente saliente y el sector empresarial, que es el que más se opone a que en República Dominicana haya una mitigación severa de la transmisión del virus. El virus nada más... La única posibilidad de mitigarlo es que el que lo tiene no transmita a otro. No hay otra forma. El que crea que está buscando cama, medicamento, nada de eso es lo fundamental. Lo fundamental es lograr que una persona que esté infectada no contagie a otro. No hay otra forma. Porque es un virus y los virus no tienen tratamiento en la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que más personas no se contagien. Porque manejar el número de hoy que está contagiado, es posible que tengamos la posibilidad de manejarlo. Ahora, seguir creciendo en el número de contagios nos va a llevar a un momento en el que ya no será manejable la situación y nos estaremos acostando en la calle, en los pasillos de los hospitales. O sea, como si fuera una guerra. Entonces, ese momento hay que evitar que se llegue. ¿Y cómo usted evita que eso se llegue? Nada más hay dos formas. Una, de largo plazo. ¿Cuál es la de largo plazo? Que Fulgencio Severino se infecta, el Ministerio de Salud Pública me hace la prueba, como he dicho en otra ocasión, el tiempo máximo es de cuatro días. Entre presentar los síntomas, hacerme la prueba y dame el diagnóstico. Aquí se está durando... ¿Cuánto días? Cuatro días. Pero se está durando diez. No, aquí no se dura diez, la gente se cura sin poder conseguir. Por eso es que le digo. Y hay gente que cuando te vienen a decir que tú estás positivo, tú estás haciendo tu vida normal, entonces se lo has contagiado a quinientos más. A quinientos. Por eso digo que el gobierno no tiene capacidad y lo ha demostrado, ni el sector privado ha hecho la inversión que se requiere para una epidemia. Las razones uno no le entiende porque un área de negocio como es hacer pruebas, el sector privado no ha hecho todas las inversiones que se requieren. Si es que el Ministerio de Salud le ha puesto obstáculos, porque uno no ve tampoco al Andeskri. Y decir, por ejemplo, ciudades que tienen muchísimas capacidades, por ejemplo, como el Jón de Santiago, la Unión Médica, Coromina, para hablar de tres de los principales centros, la Plaza de la Salud, ¿por qué ellos no hacen la prueba? O sea, ¿cuál es la razón por la que centros que tienen grandes capacidades no hacen pruebas? El gobierno puede hasta cederle los equipos para que desarrollen capacidades de prueba porque aquí se ha querido hacer este negocio en base a tres laboratorios y no estoy diciendo que sea malo, sino que han demostrado que no tienen capacidad para darle respuesta a la demanda que hay. Entonces, pero esa, la prueba tiene capacidades importantes para darle seguimiento a los pacientes. Aquí tampoco el gobierno no ha podido desarrollar capacidad de darle seguimiento a la gente que da positivo. Entonces, cuando tú tengas una situación de caos desde el punto de vista de la gestión clínica del paciente, tú tienes que plantearte una medida que contenga la transmisión. ¿Por qué de lo contrario vamos a ver tanta gente infectada que la demanda que vamos a tener a nivel hospitalario va a ser tan grande y una gran cantidad de gente vamos a morir? Sí, pero doctor, yo le voy a decir una cosa porque cada vez que yo escucho todo esto, me da un dolor como interno de impotencia porque es que nosotros desde finales de febrero entrando a marzo, aquí se comenzó todo este proceso el 2 de marzo. Entonces, en marzo, abril, mayo, junio, julio, son cinco meses y la misma autoridad está ahí todavía y me está diciendo todavía ay, que tenemos que hacer tal cosa que ellos, entonces, que esos cinco meses, ¿qué usted hizo? Así es, son cinco meses perdidos en República Dominicana, cinco meses perdidos. ¿Y cómo usted manda una gente? Ahora dígame usted, ¿cómo se lleva, Andy, que del Colegio Médico Dominicano y se cierra el país? Es que, es que, si económicamente hablando esto está destruido. es que no hay economía, que ahí lo dijo la CEPAR, es que no hay forma, Miosotti, no hay forma, esto es lo único que se está haciendo es prolongar la muerte, no es otra cosa, es decir, la muerte de la economía se está prolongando, el éxito es China, es decir, si tú no mitigas, mira los Estados Unidos cómo están volviendo a cerrar. ¿Por qué? Que la gente no quiere llevarse de lo que está observando. Mientras China está abierta que logró mitigar totalmente el virus, claro, desarrolló una capacidad de puede haber reducido a su mínima presión el virus para cada vez que una vigilancia epidemiológica, cada vez que te llegaba un infectado de fuera, los perseguía a él y a todos sus contactos. Y ya no tenía que cerrar la economía. Por eso, China acaba de informar que tuvo un crecimiento de 3.2. Mientras todos los países se están yendo a la quiebra, China está demostrando que tiene crecimiento económico. Entonces, no se puede bajo el argumento del negocio de la economía, ni siquiera está justificado desde el punto de vista de la salud de la gente. Porque, ¿qué hace...? Pero doctor, aquí se abrieron los hoteles y se saltó de la fase 2 a la fase 4. Pero yo sé porque el gobierno le está cubriendo el salario. ¿Qué van a abrir los hoteles? ¿Quién va a ir para hoteles? Por eso que le digo. ¿Esos son los primeros que se están quejando? ¿Que se están quejando de qué? De que no le abran la economía o de que le mantengan los aviones abiertos. ¿Y tú crees que es verdad que la gente va a venir para acá? Van a venir otros tremendistas. Ahora, ¿por qué yo abro? Porque el gobierno le promete que le va a pagar los salarios. ¿Y tú crees que de otra manera ese tigeraje va a abrir hoteles? Yo quisiera que lo abrieran sobre la base de su propio riesgo. Pero lo abren sobre la base de los impuestos que tú pagas y de lo que yo pago. Y así siga enfermando y que la población siga muriendo. No puede ser sobre esa base. Y yo creo que todo el escenario que hemos visto en estos últimos días de la cantidad de políticos que se han infectado, la muerte de la diputada de Valverde, lo médico, porque es un abuso, es un abuso. Sí, pero hay una cantidad de políticos infectados, eso es increíble, de los ganadores de este proceso. ¿Y cuántos médicos tú crees que nosotros tenemos infectados y médicos en condiciones críticas en este momento? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Actualmente. Actualmente. Pero yo solamente, óyeme, yo vengo de dos procesos, en el primer proceso tuve de 16 residentes que tengo, tuve cuatro y ya esta semana me entraron dos más. ¿Contagiados? Contagiados. Es decir, seis residentes. Sí, seis. ¿Del hospital? Salvador Begote. ¿Del Salvador Begote? De cardiología, porque tenemos área entera que están infectadas. Entonces es un abuso. ¿Seis residentes? Sí, no, pero eso es del área de cardiología nada más. Ajá. Ahora, es un abuso y tenemos otro que no hablamos de nombres porque nosotros en el tema de salud y enfermedad no podemos hablar de nombres de gente a menos que no sean figuras públicas. ¿Me entiendes? Pero, óyeme, es un abuso que la clase política y económica de República Dominicana no esté poniendo a los médicos que uno no sabe qué va a hacer. Porque no solamente pone a los médicos sino también a nuestra familia. Tú no sabes cuándo está viendo un paciente que va por cualquier otra cosa y está infectado. Además, el estrés que se está viviendo en los pacientes... ¿Y qué hay que hacer para corregir esa parte? Esa partecita ahí. No es que aquí la única posibilidad es que hay... La condición de ustedes los médicos es complicada pero tienen que atender a los pacientes. Sí, pero es lo que te estoy diciendo pero la estamos atendiendo en qué situación. No es una situación de una clase política y económica que está dispuesta a hacer sacrificio para reducir el número de contagios. Es que nosotros nos ponemos más mientras mayor es el número de contagios. Por eso yo me quejo del colegio médico que el colegio médico debía haber sido más drástico con esto y haber puesto condiciones. porque aquí la clase política... Aunque Waldo ha estado pronunciándose desde el momento. Sí, pero no se le ha hecho caso. El gobierno de Danilo en todos estos cinco meses no ha hecho caso. Entonces, como que hay que pasar a una fase de poner condiciones. ¿Me entiendes? Porque aquí quien está dirigiendo y quien estamos pagando los platos somos nosotros. O sea, ¿cuántos médicos se nos han muerto? La doctora de Puerto Plata, de Santiago, tenemos médicos hospitalizados en condiciones críticas aquí en la capital. Es decir, óyeme, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir pagando los platos rotos de esta clase política económica irresponsable que solamente busca beneficios? Para no hablar de la población que sigue pagando los platos rotos porque la están obligando a salir a la calle. Digo obligando porque hay una que anda divirtiéndose, pero hay otra que anda obligatoriamente trabajando. Y es evidente, yo hice un recorrido este fin de semana y fui a varias plazas de la capital y se sentía el recogimiento de la gente. Claro. Las plazas estaban vacías. Claro, pero la gente, pero el trabajador tiene que ir a trabajar. Entonces, se está imponiendo a la gente por un tema fundamentalmente económico cuando la economía para lo único que debía servir en este momento los recursos que hay. no es para estarle pagando empleados a los empresarios. Era para estar subsidiando el manejo de la crisis de manera drástica. Para eso es que el gobierno debía tener dinero y haber dicho, bueno, vamos a cerrar, vamos a pagar salario, pero vamos a garantizar que el virus cese su transmisión porque de la velocidad de transmisión del virus rápido como estamos en este momento o de la cantidad de personas que se están infectando no nos beneficiamos nadie. Pero hay un grupo de gente que somos los más perjudicados y dentro de ello está la población naturalmente que es la más perjudicada y dentro de la población hay un subgrupo que es el subgrupo de los que trabajamos en los hospitales y trabajamos en las clínicas que somos las que estamos atendiendo a esta población altamente contagiada que hay en este momento. O sea, tú vas por donde quieras y ya en todo el país lo que tú tienes es una gran cantidad de gente que está infectada. Entonces, esto hay que contenerlo. Por eso yo decía que desde la perspectiva del gobierno aunque a ellos no les importa nada porque estos tipos del gobierno de Danilo Medina han demostrado que son unos indolentes a estos tipos no les duele nada a lo que ven. Esta gente ven un muerto y les parece como algo normal. El que esa señora diputada de Valverde más muriera para ellos eso es nada que tengamos casi mil muertos para ellos eso es nada ¿entiendes? Porque para ellos lo único que les importa es que los negocios estén abiertos y yo no creo que este es un momento de estar pensando un negocio abierto este es un momento de que se sienten el partido ganador con el partido que está gobernando y que tomen en cuenta los intereses de la población y naturalmente que tomen en cuenta las recomendaciones de nosotros los médicos hacia aquí en República Dominicana en el momento que estamos con más de 256 pacientes metidos en cuidado intensivo es un momento para detener esto. Doctor pero usted es médico doctor el ministro de salud no se dio cuenta pero es que él no es responsable asumo yo él lo sabe nos domina totalmente por lo que uno ve en los boletines el manejo o un ministro de salud aquí debió haber renunciado si tuviera toda la capacidad de que se necesita para manejar una epidemia porque prácticamente lo usaron bueno yo no digo que lo usaron pero para ayudarlo lo usaron porque lo pusieron fue a contarlo muerto así es lo único que hace contar muerto lo único más nada entonces tú dices entonces como uno no sabe a nivel interno que pueda pasar no será que una especie como a nivel personal como y que hago yo si no puedo hacer más nada yo creo que el ministerio y el servicio pudieron haber hecho algo porque lo hemos conversado aquí en otras ocasiones ellos pudieron armar una red pública de seguimiento y de manejo de la epidemia a nivel clínico ellos lo pudieron haber hecho porque tienen las instalaciones porque aquí hay bueno un día anunciaron un teléfono para que la población llamara y eso no sirvió para nada la población se cansó de llamar no porque yo te digo aquí hay mil setecientas unidades de atención primaria aquí en República Dominicana y si tú tienes unidades de atención primaria en todos los barrios ahí debió haber sido el centro fundamental donde la gente fuera en primer momento claro bien protegido esa gente de tal manera que tú dijeras bueno usted hace los diagnósticos de aproximación él tiene que ir al hospital va a un hospital a hospitalizarse y el que no se atiende en su casa usted le da seguimiento usted pone promotoras enfermeras gente a darle seguimiento debidamente protegido pero no se ha querido hacer nada de eso es decir los laboratorios privados hicieron más cosas que las quiso el gobierno porque el laboratorio privado iba a tu casa si tú lo llamabas ¿me entiendes? hacerte una prueba y el Ministerio de Salud Pública con más recursos con más capacidad no pudo hacer absolutamente nada y una persona que tenga un seguro privado le cubre la prueba la prueba la prueba de PCR porque ahora los laboratorios privados lo que están engañando a la gente es con la prueba rápida y le cobran porque los seguros privados no cubren la prueba rápida entonces le están cobrando los seguros privados no cubren la prueba rápida la prueba rápida la PCR no, la PCR sí pero la prueba rápida no la prueba rápida es la que se hace en sangre la PCR es la que se hace en saliva o de garganta ¿y cuál es la más exacta de las dos la PCR? pero como no hay PCR suficiente los laboratorios han decidido hacer un negocio con la prueba rápida sabiendo que no sirve para nada ¿y en qué consiste ese negocio? oh y si la gente está desesperado por hacer tú te haces la prueba rápida la paga de tu bolsillo y luego si te da positivo tiene que hacer la PCR y espera dos semanas para hacértela sí, pero para que la gente no se entienda que nos está mirando pero si tú tienes tu seguro privado esa prueba rápida ¿por qué la tienes que pagar si te la cubre el seguro? porque el seguro como no es diagnóstica el Ministerio de Salud Pública no la ha probado como diagnóstica entonces no te cubre la prueba rápida no tienes que tirar tu 2000 rayas una encima de otra ajá y entonces si te cubre si es PCR PCR te la cubre completamente sin pagar un peso sin pagar un peso y entonces ¿por qué ellos dicen entonces que no la tienen? ¿la PCR? sí bueno porque es una usted dice porque le conviene entonces hacerle la rápida que la rápida tiene que pagar bueno estoy diciendo que la gente ahora se tiene que hacer dos pruebas entonces es un negocio una la cubre la gente y otra la cubre seguro ahora ¿qué pasa? que la prueba rápida tiene un periodo o sea es mucho más trabajosa la prueba PCR si yo cojo para por ejemplo si yo cojo para donde mi seguro me tiene necesariamente que realizar mi prueba PCR sin pagar un peso así es actualmente actualmente no la paga el seguro la paga la seguridad social ok no la paga el seguro porque la cual no tengo que pagar diferencia ni nada no paga diferencia no va a pagar la tesorería por ti pero la el laboratorio se la cobra el seguro y el seguro se la cobra la tesorería y una parte al gobierno entonces que usted dice que muchas veces el paciente va ellos dicen que no tienen pruebas PCR PCR y le hacen la rápida la rápida que entonces la rápida hay que pagarla hay que pagarla entonces los laboratorios están haciendo su laboratorio pero sería bueno denunciar a los laboratorios todo el que tenga la información de que usted ha ido a un laboratorio y le han dicho eso llámeme que yo lo digo por aquí ah pero si tú te pones eso cuando viene a ver el teléfono no te alcanza esa es la modalidad de hoy llámenme esa es la modalidad de hoy a los que le están cobrando los que tienen su seguro privado y le han cobrado la prueba y lo sabe el ministerio de salud pública ¿me entiendes? me llaman todos que lo voy a decir por aquí que ya está bueno entonces yo me parece como hemos dicho en otras ocasiones que la situación actual es para tomar medidas drásticas ese es el parecer que tenemos nosotros en el manejo y vemos lo que nos está pasando en los hospitales en la clínica privada donde quiera o sea tenemos una situación de muchos contagios de muchos profesionales que se están contagiando de nuevo ya en una etapa de maduración porque en el principio se contagia uno porque no sabe cómo manejarla y hubo muchos contagios al principio como pasó en el mundo entero pero se supone que ya está un momento de manejo adecuado y debe haber menos contagios de los profesionales sin embargo tenemos muchos profesionales contagiados en todos los centros del país en todos y algunos en condiciones graves hospitalizados ¿me entiendes? entonces una situación como esa no es como para el gobierno estarse jugando por eso digo y ojalá que el colegio médico entienda que es un momento de poner al gobierno y a los sectores económicos en telepad de la pareja ah porque tú sabes déjame decirte aquí hay sectores aquí hay sectores ricos que tienen su propio centro ¿para realizarse la prueba? no para si se enferman ah arrancan para su centro privado porque tienen no centro especializado para eso que tienen no son los centros que tú conoces ellos mismos crearon su propia su propia su propio centro que no está al servicio de nadie sino de ellos ¿me entiendes? porque así es que piensan o sea piensan como casta no piensan como sociedad doctor gracias a ti para respirar es difícil cuídese mucho doctor nos veremos en la próxima oportunidad usted sabe que tienen compromiso con la gente de diario 16 nos veremos en la próxima oportunidad en este conversatorio que siempre tenemos aquí con el doctor Fulgencio Severino nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos mañana a las 6 de la mañana volveremos a las 6 de la mañana